Vamos con dos noticias del mercado de fichajes en clave Barça, empezamos por la primera. El Barça está haciendo todo lo posible por encontrar destino para Serginho Dest, lateral diestro que no entra en los planes de Xavi Hernández, y se especula ahora en un intercambio por Aaron Van Vissaka. El FC Barcelona se ha convertido con creces en uno de los agitadores por excelencia de la sesión estival del mercado de 2022. Con la puesta en marcha con las famosas palancas financieras, el cuadro que preside Joan Laporta ha diseñado una plantilla de múltiples quilates. Eso sí, hay salidas que no terminan de destacar, por tanto es conveniente fijarse en un Serginho Dest que, muy a pesar, no cuenta con la confianza del técnico Xavi Hernández en el Camp Nou. Es por ello que, atendiendo a lo que publica el diario Sport, el campeón de la Copa del Rey 2020-2021 va a ser lo indecible para solventar este tema. Siguiendo con la citada información, desde la ciudad Condal, llega ahora un rumor que sitúa a Aaron Van Vissaka en la órbita azulgrana. Todo ello, claro está, mediante un intercambio con el Manchester United. El ex del Crystal Palace se unirá al Barça, mientras que Dest se sumaría a los Diablos Rojos. La primera opción de los culés para el franco diestro de la retaguardia es Juan Foyt, aunque su lesión trastoca los planes del equipo de Xavi. Tampoco hay que descuidar a Thomas Menier y Héctor Bellerín, pero los focos apuntan en esta ocasión a Van Vissaka para suplir a Dest. Por tanto, este es el posible trueque entre United y FC Barcelona de laterales derechos. Vamos ahora a seguir hablando de mercado y vamos a ver en concreto cómo uno de los objetivos que tenía el Barcelona en esta recta final de mercado estival se esfuma por una grave lesión. Después del varapalo recibido por César Aspilicueta, el FC Barcelona se ha puesto manos a la obra para conseguir una alternativa para reforzar la banda diestra de la escuadra de Xavi. Y es que el legarense sigue sin confiar en Serginio Dest, quien no ofrece garantías y sigue generando dudas en el club. De hecho, aunque la llegada de Aspi a la ciudad condal no se terminó dando, el ex del Ajax sigue en la puerta de salida. Los planes del club con el de Almere son claros y esto ha quedado en evidencia en las tres primeras jornadas de la liga, donde el defensor ha quedado fuera de ambas convocatorias por decisión técnica. En este sentido, Hernández sigue insistiendo en contar con un lateral de garantías que pueda rendir al máximo nivel. Así pues, Thomas Meunier se presentaba como la primera opción al ser un futbolista experimentado de un perfil similar al del capitán del Chelsea. Sin embargo, el nombre de Juan Foyt irrumpió con fuerza en las últimas semanas dentro del seno de la entidad blaugrana, donde lo veían como una gran alternativa debido a sus características juventud y polivalencia. No obstante, la operación ha estado obstaculizada desde el primer momento y ahora ha sufrido un nuevo contratiempo. Y es que el argentino tuvo que ser sustituido antes del minuto 60 del encuentro frente a Getafe del pasado domingo después de recibir un fuerte golpe en la rodilla encendiendo las alarmas en Villarreal. Ahora Gerard Romero ha confirmado lo peor en Gijantes. Según el periodista, la lesión del defensor podría tenerle en el dique seco entre 8 y 10 semanas. De esta manera, el futbolista quedaría fuera de la lista de los convocados del Mundial de Qatar 2022 con su selección y su fichaje por la institución catalana quedaría prácticamente descargado. El caso Foyt ha sido de gran dificultad para los blaugranas desde el principio debido a que el submarino amarillo se ha mostrado reacio a desprenderse de uno de sus principales baluartes ofensivos. Desde los despachos del Estado de la Cerámica se han negado a negociar con su futbolista y se han remitido a la cláusula de rescisión en todo momento la cual tenía un valor de 42 millones de euros hasta que el pasado domingo ascendió a los 54,6 kilos una suma prohibitiva para el Barça que vería como el dinero y los problemas físicos le separan de su gran objetivo para el carril diestro. Mientras tanto, en los despachos del Spotify Camp Nou siguen estudiando sus opciones para reforzar la banda derecha ya que Xavi considera prioritaria la llegada de un lateral natural que se encargue de una posición ocupada en los últimos partidos por Ronald Araujo y George Koundé. Así pues, el último nombre en sumarse a la lista ha sido el de Aaron Van Vizaka quien no entra en los planes de Eric Ten Hag en el Manchester United y podría llegar a la ciudad con Dal mediante un trueque que envía a Serginio Dess al Old Trafford que dará por ver cómo se desenvuelven los hechos. Por tanto, Foyt finalmente no fichará en este mercado por el Barça